Más allá de las creencias religiosas, Semana Santa es una época llena de tradiciones que se celebra en todo el mundo. Cada país y sus ciudades celebran la también llamada Semana Mayor de acuerdo a su cultura y legado de antepasados. El pueblo católico conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo y empieza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Pascua. Para los creyentes lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza el sufrimiento de Cristo sino entender por qué murió y resucitó. La iglesia celebra y revive su entrega a la muerte por amor a nosotros. En cuanto a las tradiciones te muestra algunas en diferentes partes del mundo. La mayoría van ligadas a misas, procesiones, flagelaciones y representaciones en vivo del Viacrucis. Igual que en Colombia es un tiempo tomado para muchos para vacacionar y viajar a diferentes destinos. Cada quien decide cómo lo vive en estos días sin que la reflexión se vuelva un paseo. Aunque estén separados por miles de kilómetros y tengan costumbres y culturas diferentes, los católicos se unen y celebran la Semana Mayor.